Hola, muy buenas, jugones y jugonas. Bienvenidos a esta nueva entrega de otro de mis vídeos, después de unos cuatro meses de parón para variar. Hoy nos acompaña David Santas, doctor Frikenstein. Muy buenas, David, ¿qué tal? Yo soy Christian Becerra, que no me he presentado, hola, buenas. Y bueno, me quería empezar a hacer esta colaboración con David por interés general sobre el tema de los juegos de mesa. Y bueno, queríamos empezar con el Cuco Kiko, ¿vale? Están los huevos sueltos por ahí por la caja, sí, los cojones, los huevos del pájaros, sí. Bueno, es un juego que tenía mucha curiosidad porque me viene un poco ya de la vocación de padre buscar juegos que sean, pues, muy atractivos para los chavales, ¿no? Entonces, pues cuando me lo propusiste, pues, aquí estamos, encantado de poder que me enseñes este Cuco Kiko. Bueno, es un poquito rollo Mikado, ¿eh? Suena a... bueno, Mikado en el sentido de coger palitos y ponerlos, aunque en el Mikado jugaría si no lo acuerdo mal, aunque nunca lo he jugado, raramente no lo he jugado, jugaría a quitar los palos, pero en este caso es ponerlos. Bueno, luego podemos hablar más sobre eso. Ahora vamos a explicarle cómo se juega al... 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 al Cuco Kiko. Vale, pues vamos a ello. Que si no con... no me equivoco, es... ganó el Last Door en Francia, ¿no? en 2017. Pues puede ser, porque no estoy muy metido en el tema este. Venga, pues vamos a darle calla, venga. Entonces, ¿qué nos trae el Cuco Kiko aquí dentro? Pues mira, quitando el cartoncito, lo primero que podemos ver es una decoración exquisita, muy bonita, todo, todo precioso, encantador, ¿vale? Y esto se abre... caja metálica, que es muy rollo de haba, ¿no? Últimamente utiliza mucho caja metálica. Sí, le gusta mucho el rollete este. Tenemos lo que son los palos, ¿vale? Sí. Colores tanto arriba como abajo. De madera, aunque el de blitos, si no se va con cuidado, peligro, peligro. Y los huevos, que como no tengo cuidado, van a salir robando. Aquí están los cojones del... del... del Cuco Kiko, ¿viste? El Cuco parece que se ha fumado un porro, porque es que la cara que tiene, vamos... Un par de petas se ha tomado seguro, vamos. Seguro que para entrar en este vídeo ha tenido que prepararse. Y esto es lo que nos trae el juego. El pájaro, los huevos y los bastoncitos. Vaya, ¿y qué consiste? Pues básicamente consiste... en hacerle unido al pájaro. ¿Cómo? Se cogen todos los palos, vaya por Dios, y se ponen dentro una de las mitades de lo que es la caja. Así, tal cual. Vale. Los huevos se reparten entre las partes iguales entre los jugadores. Son 20, 5 y 5 en nuestro caso. Hacemos una partida tuyo, entonces. Y así lo mostramos. Tienes 10, ¿no? Bueno. Yo tengo 2, pero en principio son 10. Mejor 10 por si acaso. Exacto. Y el pájaro lo dejamos por aquí cerca, al alcance, y ya está. Perfecto. Pues ahora entramos en materia y me vais comentando. Pues venga, ya lo tenemos todo preparado. ¿Cómo se juega el Cuco Kiko? Venga. Pues a ver, en principio... ¿Quién empieza? En principio empieza el último que se ha comido un huevo. Tan cual, ¿vale? Pensad lo que queráis. Es así. Vale, vale. Ya veo que entra fuerte este juego. Bueno, el ideal para niños, venga. Pues yo realmente... Pues mira, te podría decir que el fin de semana pasado. Pues yo es que creo que ayer me lo comí cocido, así que... Pues si te gusta mucho comerte los huevos, pues empiezas tú. A mí me encanta. Vamos. Pues venga, ¿cómo se empieza? Vale, pues a ver, ¿en qué consiste el turno de un jugador? Venga. Tenemos 3 intentos para sacar un palo que tenga el mismo color tanto arriba como abajo. Y en el momento en el que saques un palo del mismo color tanto arriba como abajo, te paras, pones todos los que han sacado. 1, 2 o 3. O sea, si ha sido 1 en el primer intento, si han sido 2 en el segundo, bla, bla, bla. Y tendrás derecho a poner un huevo. Vale. Un ejemplo. O sea, tienes estas 3 oportunidades que sacar 3 palitos, ¿vale? 3 palitos y en el momento en el que saques uno que tenga el mismo color tanto arriba como abajo, los pones. O sea, que si te sale el primero, pones el primero, ¿de acuerdo? Exacto. Vale. Y si fuera en el segundo intento, pues pondrás los 2 palos que te han salido. Y si ha sido el tercero, pondrás los 3. Vale. Si en 3 intentos no has sacado un palo con el mismo color tanto arriba como abajo, pones los 3 palos y no podrás poner un huevo. ¿Vale? La gracia de sacar un palo con el mismo color... Es que puedes poner un huevo. Es poner un huevo. Que al final, la gracia es quedarte sin huevos aquí, delante de ti mismo. Venga, pues entonces empiezas a sacar tú... Por ejemplo, yo cojo este. ¿Ves? A la casualidad de que el primero ha sido tal cual, ¿vale? Tanto arriba como abajo, ¿vale? De acuerdo. A mismo color. Venga. Lo ponemos. De acuerdo. ¿Vale? Te paras y lo ponemos. Venga. Y como he cumplido el objetivo, puedo poner un huevo. Vale. ¿Y cómo lo pones? El huevo se tiene que mantener arriba. Se considera fallo si el huevo toca la lata. Ojo, tocar la lata es decir el fondo de la lata. Ah, vale. O sea, si se queda por en medio, por ejemplo, yo qué sé. Lo voy a poner secar, aquí no hay apoyo. Va a ser complicado. Imaginemos que... Ahí se aguanta. Vale. Eso es válido. Es legal. No pasa nada. Es cuando toca el fondo de la lata. Si toca el huevo el fondo de la lata... Vale. Vale. Le tienes que robar un huevo al jugador que tiene más en ese momento. Es como que tienes una penalización. Tienes una penalización, claro. Porque tienes que quedar sin huevo para ganar. De acuerdo. Vale. Ojo, porque a pesar de que este huevo lo he puesto yo, si tú haces en tu turno haces caer ese huevo, la penalización te la comerás tú en vez de yo, porque no es mi turno. Ya, ya, ya. Todo el fallo que hagas en tu turno será culpa tuya, a pesar de que yo haya puesto ese huevo anteriormente. Vale. ¿Y ahora qué haces? ¿Seguirás jugando o sería ya mi turno? Mi turno ya está. Entonces empezaría yo, ¿no? Pues venga, voy a sacar... Mira, este palo es diferente, ¿no? Me has dicho que tengo hasta tres oportunidades. Sí, en este caso, en la parte de abajo es de color azul. Vale, sí, correcto. Te tendrías que sacar un palo de color azul en la parte superior. Ah, vale, vale. O sea que hay esa restricción. Vale, pues te vuelvo a la anterior, cojo el palito de color. Mira, dos iguales. Ahora sí. Entonces ahora puedo poner dos aquí igual, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerlo así como quiera, ¿no? Sí, como tú quieras, no hay problema. Y ahora ponéis un huevo. Un huevo, vale. Lo he sacado al segundo intento, pues poner los dos huevos. Esto se mueve mucho, ¿eh? Es complicado, es complicado. Esto... Mientras no toque el fondo de la grata... Esto requiere mucha... mucha... motrocidad aquí de esa, ¿eh? Motrocidad, exacto. Algo que yo no tengo, por cierto. Y ya no puedo tocar los palos, ¿no? Se supone. Se supone que los palos no se pueden tocar. Vale, pues, oye, puedo hacer lo mismo. Se supone. Puedes hacer lo mismo que yo, ¿eh? Ahora, mientras no caiga nada al fondo... Venga, listo. Venga, pues te toca. Vamos allá. Venga, voy a poner el amarillo. Mira, estoy en racha, ¿eh? El primero, ¿eh? Vale, vale. Claro, se supone que esto es un plus, ¿no? ¿O qué? Porque vas más rápido, ¿no? ¿Y qué ha pasado si se ha caído el palillo así? ¿Tienes...? ¿Recolocas? Se supone que... Bueno, en este caso lo recolocas y se supone que no es una penalización. Es si haces caer los anteriores. O sea, si yo hubiera hecho caer cualquiera de estos de aquí, entonces sí que sería una penalización. Entonces tendría que coger, poner los palos, o el palo que me haya salido en este caso, que es uno, y no pondría un huevo. O sea, cualquier cosa que tú hagas caer, ya sean huevos al fondo de la gata, ¿eh? Te hablo. O palos que ya estuvieran colocados y caigan fuera, se supone que no te da derecho a poner un huevo. Pues venga, te toca poner un huevito. No es por nada. Está muy chungo esto, ¿eh? ¡Oh! Ha caído. Ese ha tocado la lata. O entonces te tendría que coger a ti... Bueno, somos dos jugadores, no hay... No hay... Hay que pensar mucho. A que tenga más. A que tenga más. A de los otros. Ya somos muchos, siempre tienes que coger un huevo. Al que tiene más huevos. De los otros. Claro, en este caso somos dos. O sea, si tú tienes más huevos, es igual, has cometido el error y te tienes que coger uno igualmente. ¿No? Eh... Se supone que es una penalización. Sí, claro. De acuerdo, vale. Pues entonces... Ahora mismo lo que he hecho ha sido hacerte un favor a ti. Exacto. Pues ahora me toca a mí, ¿no? Mira. Vale. Pues la parte inferior es verde. Tienes que coger uno verde. Vale. Es la parte inferior. Pues verde, verde. La parte inferior es roja. Tienes que coger uno de color rojo. Y aquí se trata de hacer, cuando coja los palos, no hacer caer los huevos. Porque ahora mismo hay dos huevos. Claro. Ese es el problema. Que cuando los pones al fondo de la lata, o sea, el fondo de la lata es la parte inferior de los palos. Vale. Ahora mismo pues ya tengo los tres palitos. que, oye, esto parece más fácil de lo que en realidad es. Al principio cuesta porque no hay nada. Es más complicado. Mira, a ver. Mira, mira. Que voy a empezar ya a hacer un poco aquí de el gamero. Ponerlo un poco por encima. Esto es lo que me gusta para que... Uy, 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 uy. Venga, va. Pues te toca. Ahí ya tenemos. Que voy a empezar tú. Ya combine el otro invisible, Vale, pues he acabado de poner todos mis huevos, ¿ahora qué pasa? Pues cuando has acabado de poner todos tus huevos, cuando te vuelva a tocar el turno, tienes derecho a poner el pájaro y si el nido se aguanta, ganas, si no se aguanta, pues tendrás que volver a intentarlo en tu próximo turno, siempre y cuando no hagas, o sea, sí, bueno, lo volverás a intentar, pero tienes que tener en cuenta que si caes un huevo para abajo del fondo de la grata, te tendrás que robar... el fondo de la grata, robarás un huevo al jugador que más tiene en ese momento y entonces, claro, vale, pues venga, entonces sería... Si me tocaría a mí... Es una manera espectacular, venga, venga, festival... Bueno... Obviamente en este tipo de juegos hay que tener cuidado de no mover la mesa, porque también se considera que si alguien hace mover la mesa es penalización... Claro, no puede estar aquí tocando los tambores, ¿no? Mientras estás jugando a esto... Mira, mira... Estaba a punto de caerse un palito, no es por nada, ¿eh? Ese pinball de ahí no me ha molado nada... Entonces me toca a mí... No, ya está, ya está, tú tienes que limitarte a poner el pájaro... Ah, ¿no tengo que coger palito? No tienes que hacer nada... O sea, si pongo el... Si se mantiene... Si pongo el amigo... Kiko... Kiko, exacto... El amigo Kiko... Si lo pongo así, por ejemplo... Se tiene que aguantar... Pues espera... Lo puedo poner como quieras... En teoría es como quieras... Que mire la cámara... Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Pues mira todos los huevos con lo que me has quedado... Vamos a tomar por saco ya... Jajaja... Bueno pues... Ya hemos jugado al... Kiko Kiko... Y... La verdad es que se hizo muy divertido... Igual... Me si veo para ti, que eres el que gana, yo soy un manco... Mira... La mano esta de caca que tengo... Aquí trabajamos en un almacén y me dasis de panada... Para adentro... Si... Yo entreno mucho a la mano... y no... explicaré por qué. Lo que te voy a decir, me parece un poco difícil para niños de cuatro años como Marcar Manumas. Pero sí que es cierto que para cuatro años hay juegos como Animal sobre Animal, que son un poco más así, cuida que ser de animales, son más fáciles de apilar, pero es que al final en muchos juegos es como dejar que el niño lo pruebe, ¿no? Yo que sé, esto es que es así realmente es un poco como, experimenta con ellos. A ver, yo he tenido cuando voy enseñando juegos a chavales en eventos como la quejabara, el Barcelona, cosas así. Eventos con multitudes de gente. Pasa que sí que es cierto que a lo mejor se pones a un crío de cuatro y no, pero es como que le pones un carrera de tortugas a uno de cinco cuando en realidad debería denominarlo, ¿no? Sí. Al final yo creo que es probar, aunque sí que es cierto que le veo un poquito más de intuición, creo, al Animal sobre Animal. Ya. Porque este es como que más complicado el rollo de poner los palos, al final el otro es más fácil. No, el problema es la facilidad que hay para que el niño tire los otros palos y repuestos. Entonces, bueno, es la gracia también, ¿no? Se trata de desarrollar esas mecánicas que el niño vaya controlando, ¿no? Bueno, pues me ha gustado. La verdad es que el diseño está muy chulo, está a dimensión 3D. Que le da al... Sí, de hecho, el autor es catalán, yo no recuerdo mal. Parece que es de aquí. De hecho, yo llegué... No, es el... Sí, este es el... El Víctor. El Víctor es el que yo he visto en la feria de tona de Barcelona. Autista también, ¿no? El Víctor es el creador y lo vi alguna vez en la feria de tona de Barcelona, así. Así es saludable y tal. Y preguntarme qué es por el juego. Yo te he dicho, tú eres VIP, tú eres VIP. Entonces, claro, tienes... No, tampoco soy tan VIP. No, no te creas que eres. Bueno, muy bien, pues... Pues nada, cualquier duda... Digo, porque el juego tiene bastante ambigüedad. Es bastante ambiguo. No sé si he aclarado muchas cosas. Otras habrán quedado al aire. Sí. Pregúntale en los comentarios que para eso está. Que yo responderé. Y... Hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, sí. Espero. A ver si os gusta esta nueva forma de hacer los vídeos. Que creo que es más guay. Venga. Tampoco es que sean guapos, ¿eh? Si queréis me he tenido el pelo de rosa. Perfecto. ¡Déjate un lío!